Hola mi gente bonita, acompáñenme a preparar unos ricos chiles rellenos de camarón que quedan para chuparse los dedos. Y para esta receta aquí tengo lo que voy a ocupar, chile poblano, queso, tocino, nor suiza, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta, jugo magui y mayonesa y los camarones. Y acompáñenme a preparar esta receta que va a quedar riquísima. Voy a poner los chiles a tatemar para que se les quite el pellejito. Yo voy a cortar el camarón en dos pedacitos y ustedes si gustan pueden dejarlo entero y pues ya está limpiecito este camarón. Y los vamos a poner en una bolsita para que suban y se les quite bien la pielecita. Ya estuvieron los chiles, aquí les estoy quitando la pielecita y la semilla, que queden bien limpios. Pues ya le voy a poner la mañonesa a los camarones, le voy a poner tres cucharadas. Le ponemos un poquito de ajo en polvo, le ponemos también la cebolla, voy a poner también media cucharada de nor suiza. Y ahora va la pimienta y estos camarones quedan para chifarse los dedos. También le vamos a poner el jugo magui. Y ahora sí, la vamos a revolver bien. Aquí va el queso. Ya terminé de desvenar los chiles, ahora sí ya los vamos a rellenar. Que queden bien panzoncitos. Los vamos a envolver con el tocino. Y estos chiles tienen que quedar bien envueltitos. Pues ya quedó listo, bien envuelto y yo los voy a ir poniendo aquí en esta charolita. Pues vamos a seguir rellenando todos los chiles. Y así quedaron los chiles, ya están listos para meterlos al horno. Los voy a meter al horno a 350 grados por 40 minutos. Y voy a hacer una salsita para ponerle a los chiles, voy a ponerle un bolsito de media crema. Le voy a agregar una barrita de queso crema. Y también le voy a poner dos chiles chipotles. Y también le voy a poner una poquita de nor suiza. Le voy a poner un chorrito de leche. Y ahora sí a licuar. Voy a poner aquí en un sartén que hierva y ya va a quedar lista. Quedaron bien cociditos y el aroma huele riquísimo. Pues así quedaron los chiles y lo voy a partir para ver qué rico quedó. Y miren qué delicioso quedó. Y yo lo voy a acompañar con un arrocito rojo. Y miren, están bien cociditos los camarones. Y ahora sí le ponemos su salsita. Y esta salsita queda riquísima también. Y miren, así quedaron los chiles. Quedaron riquísimos. Y prepárenlos que les van a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!